Buenas tardes amigos a los que están pendientes del canal a los que les fascina la pesca esta vez estamos pescando acá en la barra de Cixaola estuvimos en busca de los robalos les dieron una información de que estaba bueno el pique estuvimos pescando con este trupero negro con amarillo la cola que estaba usando era una cola amarilla pero ya la desbarataron toda tuve 4 capturas 4 capturas otro robalo como de 8 kilos tal vez un poquito más uno de 5 y como dos de entre 3 y medio 4 kilos estuvo buena la pesca estuvo buena la pesca y ahorita les muestro acá como es la barra de Cixaola había algunos amigos al lado panameño que estuvieron pegando unas 6 piezas medianas entre 2-3 kilos ahorita son como las 2 de la tarde van a dar las 2 de la tarde pero como el camino es un poco largo porque nos tocó caminar por el refugio de Gatoca no vinimos en bote en esta ocasión entonces nos vamos a ir temprano creo que por ahora termina la pesca el resultado fueron 4 capturas dos piezas se me zafaron una pieza tempranito la primera le calculo unos 4-5 kilos después se me zafó otro también como unos 3 y medio 4 kilos dos piezas buenas se me zafaron pero vamos contentos porque tuvimos una buena pesca divertida ya les muestro acá la barra y aquí les dejo los videos de las capturas este es el famoso río Cixaola viaja desde largo este río para desembocar acá en la famosa barra de Cixaola bueno amigos con esta toma me despido de ustedes hasta el próximo video vamos a ver a donde vamos a pescar si volvemos a la barra vamos a Gandoca o salimos de algún otro lado pura vida sigan pendientes del canal gracias vamos a ver 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 gracias y dec Gracias. 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 Quiero chinearlo, yo lo puedo apretar para sacarlo para afuera, pero hay que asegurarlo. Gracias. Está bien bueno, ma. Creo que está mejor que el otro. Claro, está mejor, ma. Este pendiente para que me ayude. Este pendiente para que me ayude ahorita a agarrarlo cuando lo brille ahí. Este pendiente para que me ayude. Este pendiente para que me ayude ahorita. Hay en sus pies, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Claro, si es un buen bicho. Voy para arriba. No, no, no. Este ya lo pondimos. ¿Usted está? Sí. No, no, no. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos. ¡Ah! 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 Yo te he dormido, no te quise levantar con... No, no, ahorita lo acabo de pegar, solo me di dos tibos hice. No llevo ni un minuto, dos minutos. Bueno. ¿Vas aquí más cerca? Ya. ¡Está bonito! ¡Ah! ¡Ah! Se ha dicho que viene golpeado, algo lo golpeó Se ha dicho que viene golpeado Ay papi, vieron el brinco que grabé La historia de la pelota El brinco El brinco El brinco El brinco El brinco El brinco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.